Las obras avanzan a toda marcha en el Departamento del Atlántico, esta vez con el programa de Energía para la Gente, donde vamos a llevar energía a más de mil familias en los 22 municipios del Departamento. Actualmente estamos trabajando en 28 veredas en cinco municipios, Manatí, Campo de la Cruz, Sabana Larga, Santa Lucía y Repelón. Y actualmente la empresa Aires nos acaba de aprobar seis proyectos más, los cuales vamos a iniciar prontamente.